Papucho, papucho, ¿cómo va? Amigazo, buenas noches. ¿Te quería pedir para hacer un hitazo? Sí, decime. ¿Qué le ponemos? Mi menor. Mi menor. Do mayor. Do mayor. Sol. Sol mayor. Y re. Re mayor. ¿Disminuido? ¿Tenés algo? No, disminuido no me quedó nada, papu. ¿No? Bueno. ¿Novena algo le querés agregar? No, no, no. Sin. Listo. Sin novena. Bueno. ¿Y para cuándo estaría más o menos? Para mañana lo tenés. Gracias, papucho. Chao, hasta luego. Dale, dale. Dale, un abrazo. Chao. Qué pelotudo. Chao. 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 Chao.